Estaba buscando Por la cara gritando Eso me está matando Estaba buscando Por la cara gritando Con un rojo y un manto Es que yo sin ti, sin ti Que me puede ser feliz De no me gustar De no me gustar Es que yo sin ti, sin ti Que me puede ser feliz Es que no me gustar Es que no me gustar Oh 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 a hacer tu rito, que la firma es a mi boca, tu corazón morido, que la gente sabe bailar y donar mi grito, que la boca es tu grito, que te sorvido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!